Por cada vez son ¿Por qué no te hablé sin la vida cuando la tenía? Y yo que no me recuerdo cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que te hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada más decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a pedirte Y me ausentí en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detener Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había pedido para siempre Quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a pedirte Me dediqué a pedirte ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprenderte Y que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Ese maldito ego Me dediqué a pedirte Y me ausentí en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detener Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había pedido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y que yo estaba ciego Y me đầuchas te había pedido para siempre Yo mezclé, pero no estaba bien Y que yo estaba ciego Gracias.